Música Están restados en el suelo, casi no te puedes ni levantar Tu cuerpo está a punto de explotar Mi herida ya están, me hierro contigo y no quieren acabar Tu cuerpo está a punto de explotar Mira la asesina, me voy a transformar Ya no voy a retirar, ahora soy un titán Todo su efecto ha cambiado y tu mente empieza a funcionar Su cuerpo está a punto de explotar Se transforma casi en un dios Su energía no tiene final Su cuerpo está a punto de explotar Mira la asesina, me voy a transformar Ya no voy a retirar, ahora soy un titán Su cuerpo está a punto de explotar Su cuerpo está a punto de explotar Mira la asesina, me voy a transformar Ya no voy a retirar, ahora soy un titán Su cuerpo está a punto de explotar Su cuerpo está a punto de explotar Facha de Malata lo entiendes, las máquinas te quieren matar Antes de 2020, lideras la ofensiva militar De seguida por el teme tú ya les intentaste avisar Los humanos no te creyeron Y ahora es el día del juicio final Ella nos salvará Ella nos salvará Y la cabeza era la ofensiva militar Ella nos salvará Y la cabeza era la ofensiva militar Destruir, sustituir, el futuro va a salvar Y llevar, de hecho siento, inteligencia artificial Ella no salvará, ella no salvará, la cabeza hará la ofensiva mental Ella no salvará, ella no salvará, la cabeza hará la ofensiva mental Ella no salvará, ella no salvará, ella no salvará, la cabeza hará la ofensiva mental Ella no salvará, ella no salvará, ella no salvará, la cabeza hará la ofensiva mental Un lugar amenazante, donde nunca quieras estar No hay nada amigable, todo en materia de hostilidad Se ataca por la espalda, tu cuerpo no resistirá Y esta cincuenta horas, escapada de la realidad Desde el colimón yo me quiero marchar Me da mucha miedo a lo que pueda pasar Necesito hoy que me quiera abrazar La tierra se veía solo tu utilidad Me comprará un gigante, con mi espada no le puedo dañar Mi destraza es insuficiente, de nuevo creo que me van a matar Se alocaron mi paciencia y de todo el televisor Esta máquina es de cine, esta puerta me dieron mil años de habitación ¡Gracias!